a esta nueva sesión del curso de sketchup pro 2017 en esta ocasión vamos a tratar el tema de los atajos de atajos de teclado de acuerdo los atajos de teclado como bien podéis intuir son buenos son accesos directos y rápidos a los distintos comandos que tiene el programa de sketchup de acuerdo si os fijáis en la mayoría de las herramientas tienen una tecla establecida que nos permite de forma muy sencilla y muy intuitiva poder activar rápidamente cada uno de esos atajos o sea de esas herramientas que nos van a permitir dibujar a la mayor velocidad posible yo soy bastante partidario del uso de estos atajos de teclado entonces bueno os iré indicando durante la formación cuáles son los principales pero para que os hagáis una idea por ejemplo la tecla l sería activaría la herramienta de línea no si pulso el tecla l automáticamente tengo acceso a esta herramienta en concreto sin tener que estar yendo continuamente a los iconos que tengo en la barra izquierda o superior yo puedo ir pulsando los distintos atajos de teclado para poder trabajar de forma mucho más fluida por ejemplo si pulso la tecla p me activa directamente el push o empujar es esta herramienta muy común en sketchup podría pulsar la barra espaciadora del teclado que automáticamente me activa la herramienta más importante del programa que sería esta flecha de selección la que nos permite seleccionar objetos vale daría espaciadora selecciono todo le doy a la m m es mover de move esta técnica de aquí m de mover puedo mover y luego fijar fijaros también que en la parte inferior del programa tenemos tenemos entre comillas una chuleta es decir tenemos una serie de indicaciones que van a ir cambiando según las herramientas que estemos usando en este caso por ejemplo la herramienta de mover nos permite con la pulsación de la tecla control del teclado como veis aquí abajo activar o desactivar el modo copia o sea sería muy sencillo pulsar control y hacer una copia de cualquier objeto por ejemplo la q nos activa directamente la herramienta de rotación vale que igualmente pulsando control control nos permite copiar es decir todos los buenos los principales elementos o herramientas que tenemos disponibles en el programa los que tienen un uso más habitual van a tener un atajo de teclado de acuerdo por ejemplo para seguir probando podríamos probar la tecla b de bote no botan casi todos los atajos de teclado suelen introducirse por su inicial no su primera letra del término en inglés en algunas ocasiones coincidirá con el término en español por lo que será más sencillo de recordar no como el caso de bote por ejemplo la goma la gomita de para eliminar geometría es la tecla de de rey ser yo podría borrar cualquier geometría de acuerdo entonces de tener tener en mente que la mayoría de los bueno de las herramientas van a tener esos atajos de teclado que nos van a facilitar muchísimo el trabajo diario con él con el programa no otro ejemplo sería la tecla f la f es la equidistancia la veremos más adelante durante la formación y hace un proceso de equidistancia de aristas la p extruye como he dicho antes triple clic puedo mover con la m control entonces si os fijáis el modelado es muy muy sencillo l de línea es muy sencillo y no nos hace perder nada de tiempo de acuerdo entonces esta sesión venía un poco en en esta línea no explicar que durante la formación iremos utilizando los distintos atajos de teclado que nos brinda el programa tecla a activa arco el arco de tres puntos de dos puntos perdón lo activa de una forma automática entonces puedo dibujar en un momento esa esa bueno ese arco esa geometría que precise en este momento yo sé que bueno al principio costará un poquito pero os iréis dando cuenta de que continuamente usamos los mismos atajos de teclado para hacer casi todo vale entonces bueno va a ser sencillo y ahora mismo os preguntaréis cómo puedo saber cuáles son la totalidad de los atajos de teclado disponibles en sketchup yo os había comentado que si nos movemos por los distintos menús vamos a tener casi todas las operaciones y aquellas que dispongan de ese atajo de teclado como por ejemplo ésta no empujar hemos dicho que es que es la p o sígueme por ejemplo sígueme es una herramienta que veremos también más adelante que no tiene atajo de teclado de acuerdo si no tienes atajo vamos a ver ahora cómo podríamos asignar a una herramienta concreta un atajo a través de una de una letra no de bueno de una pulsación de tecla o de la combinación de varias teclas esa nueva ese nuevo atajo de acuerdo pero si no sabéis bueno o queréis ver de una forma rápida e intuitiva todos todos los atrajo los atajos de teclado que incluye el programa yo os recomiendo el siguiente pdf de acuerdo esto estará disponible en el material del curso ya sabéis que podéis descargar todo este tipo todo el material que vamos a ir usando desde la página web sketch a madrid puntocom y ahí estará disponible esta guía guía de referencias del programa sketchup aunque veáis que es para la versión 8 ningún tipo de inconveniente porque la mayoría de estos atajos de teclado se conservan actualmente si vemos aquí círculo es la c bueno la herramienta de la gomita era la línea l o sea tenemos todos los atajos de teclado disponibles en sketch a un acuerdo voy a hacer un poco de zoom para verlo aquellos que no tienen pues bueno no sale asignado pero es un sistema muy cómodo para consultar para tener impreso o no cercano siempre este documento sobre todo cuando estamos aprendiendo a usar el programa tener disponibles bueno este este pequeño resumen de atajos de teclado bueno por ejemplo es el espacio que os comentaba antes la base de espaciadora se activaría la selección este es el más común hay que conocerlo bueno sí o sí luego también en la parte derecha tenemos algunas opciones que nos permiten algunas de las herramientas del programa por ejemplo mover antes comentaba que pulsando control mueve una nueva copia vale si pulsamos mayúsculas bueno hace otra operación cada cada una de estas de estas bueno de estas teclas se va a producir una operación en cada una de las herramientas que tiene que tiene el programa son pequeños trucos que no hace falta aprenderse ahora mismo de memoria nosotros los iremos viendo conforme usemos el programa y recordad eso sí es importante que abajo tenemos una chuleta y según el tipo de herramienta que tengamos seleccionada veremos que este menú inferior va cambiando y nos va diciendo algunos buenos trucos que tiene que tiene un poquito escondidos el programa por ejemplo la gomita me está diciendo que si pulso mayúsculas podría ocultar ocultar alguna línea no eliminar no es lo mismo que eliminar sino simplemente ocultar si pulso la tecla control suavizaría de acuerdo es decir shift o sea mayúsculas shift oculta y control suaviza esto lo veremos en detalle cuando veamos los tipos de línea el outliner y la línea oculta pero que sepáis que tenemos muchísimos atajos de teclado en sketchup que nos van a facilitar enormemente la labor de el trabajo de modelado yo antes comentaba que bueno algunas de las herramientas no no disponen de ese atajo de teclado es muy sencillo poder asignar uno un atajo a un determinado comando bien porque los lo usemos a diario nos parezca muy muy cómodo de acuerdo o sea por ejemplo ver modelo centrado es una operación que ya comenté que se usaba bastante a nudo cuando estábamos perdidos en el proyecto yo pulsaba ver modelo centrado y me ubicaba pero sin embargo no tiene un atajo de teclado como tal entonces yo recomiendo ver modelo centrado sería un atajo un poco complejo que es control mayúsculas y haría esa operación control mayúsculas es una combinación de tecla un poquito complicada y compleja o difícil de memorizar por lo que yo le asignaría un atajo de teclado más sencillo no es muy fácil simplemente nos vamos al apartado al menú ventana a este apartado de aquí en la parte superior donde dice preferencias y donde podemos ajustar las principales preferencias del programa de sketch up pulso y me voy a esa categoría de métodos abreviados donde debo buscar la operación que quiero que a la que quiero asignar una de esas teclas de atajo abreviado yo por ejemplo si busco aquí el término línea si aparece línea dibujo línea tiene asignado la tecla l como os comentaba antes como podíamos ver en el pdf si vuelvo al pdf la herramienta línea tiene la tecla l cualquier momento si estoy habituado a usar otro programa programa como puede ser autocad o algún programa de la suite de adobe como photoshop donde uso atajos de teclado ya aprendidos podría modificar eliminar y asignarle otro atajo de teclado a esa operación concreta nosotros de momento vamos a conservar los que vienen ya predefinidos en el programa no vamos a modificar esos atajos de teclado porque si no sería un poco complicado para para la formación y si voy a asignar alguno por ejemplo a esa opción de ver modelo centrado de acuerdo ver modelo centrado si nos fijamos tiene asignado mayúsculas más z o control mayúsculas y otro valor que hemos visto antes que tenía tenía asignado si yo quiero usar una tecla por ejemplo alguna que no tenga el programa asignado podría ser por ejemplo la tecla y vale le doy a más y añado un atajo de teclado que es mediante la tecla y está que he puesto aquí me va a permitir pulsando y ver el modelo centrado yo hago un poquito un poco de zoom y y luego siempre centrado tengo un acceso muy muy sencillo a este atajo de teclado o sea yo creo que esto es bastante útil para el trabajo diario diario con el programa no por ejemplo la tecla s nos permite escalar sin tener que pulsar en el iconito de escala y pulso s y ya me aparece esta operación de escalado que también veremos más adelante sin embargo el sígueme no tiene ningún atajo de teclado pues simplemente repito el proceso para que quede para que quede claro me voy a ventana preferencias atajos de teclado no en esta perdón métodos abreviados que los llama lo llama el programa con esta nomenclatura y buscó la herramienta de sígueme vale si la seleccionamos vemos que no tiene ningún atajo de teclado asignado por lo que nos tocaría añadir uno nuevo que podría ser por ejemplo la tecla vamos a pensar alguna que no tenga el programa ya por defecto como podría ser por ejemplo la tecla k le damos a más muy importante que se queda asignado vale nos nos dice el programa que la tecla k ya tiene ya tiene un uso en ver aristas posteriores de acuerdo vamos a probar otro por ejemplo la tecla y la tecla y está asignado el uso de cámara y glue de imágenes o sea que tampoco nos sirve no vamos a sustituir vamos a probar por ejemplo con la w vale la w es un bueno es un atajo de teclado que quedaría libre en el programa entonces podemos usar esta tecla sin ningún tipo de problema le voy a aceptar y ya si pulso w en cualquier momento me activa esa tecla de sígueme de acuerdo ya tiene asignado ese comando esa acción o la tecla w otra curiosidad del tema de atajos de teclado que mucha gente me pregunta a menudo es si se puede guardar la configuración que tenemos actualmente o bien porque queramos compartirla con otro usuario o para importarla a otro a otro equipo informático que tengamos a otro pc o ordenador que tengamos disponible para trabajar y queremos usar esa configuración que ya hemos establecido tengo la opción de exportar es toda esta configuración de atajos de teclado aquí no los que tuviesen algún tipo de atajo o por ejemplo imprimir control p todos los que tengan alguna tecla yo podría exportar este archivo esta información con este iconito de aquí bueno esta opción que nos da sketchup que dice exportar y generaría un archivo de preferencias lo voy a llamar propio vamos a guardarlo en el escritorio preferencias propio con una extensión la extensión del archivo sería punto dat de acuerdo voy a exportar y aceptar es decir si me voy al escritorio tengo este archivo de preferencias lo llamado preferencias propio que se llaman punto dat es decir si yo me voy a otro sketchup a otro equipo se lo envío a alguien este este archivo podría en cualquier momento volver a ventana preferencias métodos abreviados y hacer la opera y hacer la operación de importación de ese archivo punto dat no es el que me está solicitando un archivo punto dat me voy al escritorio y selecciono este es este archivo de preferencias de métodos abreviados del programa vale automáticamente al importar me sustituiría mis valores por los que tengo tengo guardados de acuerdo cuidado a no bueno en principio no deberíamos pulsar esta opción de aquí que dice poner todo a cero poner todo a cero quitaría todos los métodos abreviados que tengamos disponibles en el programa los dejaría totalmente en blanco y tendríamos que o bien importar un archivo punto dat con la configuración o configurar de uno en uno cada uno de esos métodos abreviados que usa el programa para ejecutar las distintas herramientas que tiene de acuerdo bueno yo creo que es muy sencillo os recomiendo bastante que echéis un vistazo a este archivo pdf que tendréis disponible la documentación del curso en el material de del alumno y os va a servir muchísimo sobre todo cuando estéis aprendiendo a usar el programa a ser bastante eficientes y no estar continuamente yendo a la barra de herramientas a buscar cada una de las acciones que tiene el programa así que es cierto que algunas son de uso más esporádico y no tenemos por qué aprender en detalle todos los atajos de teclado pero las principales las que vamos a estar usando continuamente es muy interesante el poder usar esos atajos si yo me sé las teclas podría en cualquier momento hacer un modelado muy sencillo rápido sin ningún tipo de problema no es decir yo tengo estas herramientas y en cualquier momento como me las sé de memoria no hay problema ninguno en trabajar con el programa no de acuerdo es decir bueno aquí estoy usando la tecla s de rectángulo p de extrusión no doble clic esta podría ser m de mover q para girar hemos dicho sí para extruir efe de equidistancia bueno son las principales al final estamos siempre usando las mismas b para pintar vale es una forma muy muy sencilla de trabajar con sketch y recordar también que tendremos aquí una serie de opciones también que amplían a cada una de las herramientas por ejemplo si pulso alt me sale el cuenta gotas de acuerdo o sea hay una serie de herramientas que cuando estoy en cualquier modo me va a ir activando el programa aquí abajo me va a indicar qué opciones tengo disponibles y por ejemplo voy a mover pulsando control hace una operación alt otra o sea es muy 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 útil trabajar con este sistema no bueno hasta aquí ya está era una sesión muy muy sencilla como siempre o como está pasando en el primer en el primer bloque del curso de sketchup es un concepto muy muy de base muy bueno imprescindibles pero sencillos entonces yo creo que es una clase bastante útil y espero que os sirva no de ayuda este tema lo trataremos continuamente durante la formación se volverán a usar atajos de teclado abreviaturas y comandos y que sepáis que tenéis la opción de modificar o incluso importar o exportar esa lista ese archivo punto dat con los distintos atajos de teclado que necesitéis pues hasta aquí nada más me despido y hasta la próxima sesión